Maquinarias y Repuestos SAC Tenemos más de 38 años importando motores, grupos de electrógenos y repuestos para toda la industria. Minería, agricultura, pesca y construcción. Somos representantes de John Deere y distribuidor autorizado de Lister Peter, marcas reconocidas a nivel mundial. Contamos con un amplio stock y una atención rápida a nivel nacional e internacional. Las 24 horas del día disponemos de talleres equipados y técnicos altamente calificados que nos permiten dar un servicio de primer nivel. Maquinarias y Repuestos SAC